Buenas tardes, ¿cómo está la gente? Hermosísima, bienvenidos al canal de TARC, yo soy 444, mi nombre es Nancy, para los que no me conocen les doy la bienvenida y estamos en el segmento especial por elemento Elemento Fuego, Aries, Leo y Sagitario de Sol, Luna o Ascendente Si te llegó este video te doy la bienvenida Te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones, así te enteras cuando subo los videos y podes chequear tus energías Vamos a comenzar con la lectura de los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario de Sol, Luna o Ascendente Vamos a empezar con un mensajito de los ángeles Vamos a ver con qué abrimos la lectura, qué mensajito tienen los cristales y ángeles para ustedes A prestar atención a la lectura y a los mensajes que sus guías les van a enviar a través de esta lectura Calcita, momentos de mucho trabajo y múltiples tareas Hazte cargo de tu agenda, de tu agenda, perdón De una forma responsable en estos momentos de tanto trabajo Y valora con sinceridad las razones subyacentes que te llevan a estar tan ocupado Fíjate lo que te están diciendo los ángeles Presta atención al mensaje Calcita Bueno, vamos Respiremos profundo, conectemos Vamos a darle un poco de vibra a la lectura Mensaje de los arcángeles para Aries Para Leo Y para Sagitario Aries, te salió la reina de Miguel Brillante, independiente, intuitiva y divertida Sabes exactamente qué hacer Las ventajas de la experiencia Etapa dedicada más a tu profesión que a tus relaciones, Aries Leo, la luna, el número 18, buscaron lo espiritual, Leo Arcángel Janiel La oportunidad de mejorar tus planes Guíate por tu intuición para obtener una orientación precisa Afronta tus miedos y fortalécete Sagitario, el 2 de Miguel Todo iría mejor si tomaras una decisión Analizar demasiado un problema Llegar a un acuerdo Fíjate si le estás dando demasiadas vueltas a alguna situación Sagitario Es momento de definir ¿Sí? De negociar De tomar decisiones Eso es lo que te están diciendo Bueno, vamos con la lectura A ver qué energías van a estar manejando A partir de que llegó este video Aries, Leo, Sagitario Sol, Luno, Ascendente Signos de Fuego Comencemos Guau Bueno, están pasando por una transformación importantísima ¿Sí? Un volver a empezar Un volver a empezar Están con demasiados pensamientos Analizando alguna situación Para concretar algún negocio Sí, para tener una estabilidad económica Le están dando muchas vueltas Analizando Y proyectando ¿Sí? A futuro Para tener una estabilidad económica Y esa estabilidad va a venir, ¿eh? Va a venir porque tienen el 6 de Pentáculos En la base de la baraja Así que van a venir Luego de esta transformación De un volver a empezar De un cerrar un ciclo Y lo veo en la parte financiera económica Reordenar las finanzas ¿Sí? Evaluar hacia dónde quieren seguir Para progresar Aries Leo y Sagitario ¿Sí? Y lo van a conseguir Lo van a conseguir Tienen la energía de la estrella Vienen momentos donde Se van a cumplir sueños Objetivos Y están siendo guiados ¿Sí? También vienen momentos De mucho esfuerzo De mucho trabajo De mucha dedicación Para lograr lo que realmente Se merecen Y están proyectando Y manifestando Aries Leo y Sagitario ¿Sí? ¡Guau! El rey de Pentáculos Absolutamente en sincronía Están planificando Alguna situación Para tener un progreso económico Y ese progreso económico Ya está en las energías Viene la estabilidad Después de Pasar por situaciones De mucho esfuerzo Mucho trabajo Y quizás algún bloqueo mental Que tuvieron ahí Con respecto a la economía A las finanzas A los negocios En lo laboral ¿Sí? Que las cosas No estaban saliendo Como ustedes planearon ¿Sí? O no estaban recibiendo La recompensa Por todo el esfuerzo Que venían haciendo Bueno Se abren los caminos ¿Sí? Vienen nuevas oportunidades Llegan llamadas ¿Sí? Llegan llamadas Para ofrecer negocios Para ofrecer un puesto Mayor De mayor jerarquía En la empresa Vienen movimientos En la parte económica Y laboral Donde van a tener Que tomar decisiones Y plantearse Una estrategia Para ver hacia Dónde quieren seguir ¿Sí? Si se van a quedar Con la misma profesión En el mismo trabajo En donde están O Van a ir por lo nuevo Proyectando Pero yo en realidad Acá los veo Manteniendo Algún negocio Actual O Trabajo actual En alguna empresa Si están en relación De dependencia Y a la vez Proyectando Algo nuevo ¿Sí? Un nuevo inicio Una nueva Un nuevo emprendimiento Una nueva estructura Dentro del negocio Al que ya se están Dedicando En este momento ¿Sí? Pero vienen momentos De movimiento Y crecimiento Crecimiento ¿Sí? En la parte Laboral Y profesional Exactamente Se cierra un ciclo Sueltan Todo el karma Del pasado Que venían arrastrando Con respecto a La prosperidad La abundancia El éxito El merecimiento ¿Sí? Empiezan a fluir Y a tomar decisiones Con todo el aprendizaje Que tuvieron más Todas las energías Que se están moviendo A nivel astrológico Que también están Favoreciendo ¿Sí? A todos estos cambios Al tomar decisiones Para avanzar Y triunfar Para ir por lo que Realmente se merecen ¿Sí? Mucha mente Y mucha planificación Soltando lo que tienen Que soltar Para ir por lo nuevo ¿Sí? Si están En el plano emocional Con algunas Con algunos altibajos Emocionales Necesitando definir A ver hacia dónde Quieren seguir Bueno ¿Cuál es el consejo? Tienen que soltar El pasado Las personas Que están ahí Entre medio De una situación De altibajos Emocionales Porque todavía No terminaron De sanar Con alguna relación Soltar el pasado Y tener un nuevo inicio Aries, Leo y Sagitario Que están queriendo Formar una familia Tener un bebé Empezar Algo nuevo En el plano Amoroso Las energías Están absolutamente Disponibles Para ustedes ¿Sí? Van a poder conectar Con esa persona Van a poder fluir Van a estar pasando Por momentos De mucho brillo Personal ¿Sí? De mucho amor propio De mucha valoración Así que aprovechen Estas energías En lo amoroso Para ¡Ay! Sí, totalmente Viene la pareja Por justicia divina Viene la pareja Por justicia divina Si estás en una relación Va a ir por más Esa relación ¿Sí? Con un compromiso Con el formar una familia Con el convivir ¿Sí? Si estás Sin pareja Va a llegar Esta persona Con la que vas a conectar Ya la tenés En tus energías Para formar una estabilidad De pareja Se termina De pagar un karma Acá Se termina De pagar un karma Y se libera Alguna situación Amorosa Para tener La plenitud Que te mereces Aries Leó y Sagitario Me encantó Me encantó Bueno Vamos a ver ¿Qué mensajito Tienen los ángeles Para ustedes? Mensajito de los ángeles Para Aries Leó y Sagitario Leo y Sagitario Yo soy el ángel Que baja Para traerte luz Basta de trabas Te dije Que se destrababa todo ¿Eh? Basta de trabas Cuando tomes Esta decisión Por fin vendrá Lo nuevo Te invito a vivir Con Y vamos a ver Con qué Bienestar Bienestar Y alegría Interior Bienestar Y alegría Interior Para Aries Leo y Sagitario Vamos a ver Qué dice el universo Elijo Elijo rodearme De personas Valiosas Que me acompañen Que me acompañen En mi evolución Exactamente Eso es lo que Debes hacer Elegir a tu tribu De acuerdo A tu vibración Y lo que no vibra Con vos Soltarlo Y retirarte Aries Leó y Sagitario Vamos a ver Con qué signos Vas a estar conectando A partir de que Te llegó esta lectura Scorpio Acuario Sagitario Géminis Leo Pisces Y signos de fuego Muy fuertes Como ustedes En la lectura Mucho fuego Mucho fuego Ariel El Sagitario Iniciales Con las que Vas a estar conectando H B Larga O R K U J Y ¿Sí? Bueno Llegamos al final De la lectura Aries Leó y Sagitario De Sol Luna Ascendente Esta es tu lectura Te pido que me la comentes Que la decretes Que la manifiestes Compartí el video Con las personas Que sabes que son De estos signos ¿Sí? Así me ayudas a crecer En el canal Interactúa con este video Si te interesa El contenido Suscribite Activa la campanita Y nos vemos la próxima Te quiero muchísimo Aries Y espero que puedas Aprovechar todas Estas energías Para resolver Todo lo que tengas Que resolver Que para eso Son las lecturas Evolutivas Te quiero Chau 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 Gracias por ver el video.